¿Qué es lo que hace de la amistad algo único? Es el tiempo y su añejado. Ese es el ingrediente más importante. Son esas noches añejadas en roble. Son esos brindis añejados en roble. Son esos momentos añejados en roble. Porque para que una amistad sea firme como el roble, se necesita tiempo. Pisco Mistral. Por esas amistades añejadas en roble. ¡Gracias!